Esta mañana me he despertado pensando en los niños y las niñas que este año vais a hacer la primera comunión. Y he pensado que a lo mejor alguno está un poquito preocupado, pensando, uy, 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 a ver si como no estoy teniendo las catequesis, a lo mejor mi comunión se retrasa. Bueno, tengo una magnífica noticia que daros. Vais a hacer la primera comunión. No tengáis ninguna duda sobre ello. Desde hoy hasta el mes de mayo faltan solamente 40 días. Y entonces yo me ofrezco, si queréis, a que durante estos 40 días os doy una pequeña catequesis que va a servir para repasar todo lo que ya sabéis y a lo mejor aprendéis alguna cosa nueva. La suerte de esta catequesis es que podéis hacerla en casa con papá y mamá, con lo cual a lo mejor también a ellos les sirve para repasar cosas que aprendieron de niños. Porque a mí me pasa que cuando crezco se me olvidan las cosas que aprendí cuando era pequeño. Bueno, 40 días. La primera vez que el niño Jesús fue a la iglesia fue justo cuando cumplió 40 días de nacer. 40 días. Y la primera vez en que Jesús fue catequista, porque él fue catequista, él salió a enseñar por las calles, ¿no? Fue justo después de que estuviera 40 días rezando, preparando ese momento. Fijaros qué camiseta me han regalado más chula. Aquí pone en inglés, half a god time, que significa vamos a tener un tiempo con Dios, para Dios. Bueno, estos 40 días empiezan ahora. Como hoy es el primer día, he pensado que podríamos recordar qué significa la palabra comunión. Es una palabra especial, ¿no? No se utiliza mucho. ¿Qué significa comunión? ¿Qué significa comunión? Seguro que lo sabéis. Pero vamos a hacer este juego. Yo os voy a dar cuatro palabras. Solamente una de esas cuatro palabras significa lo mismo que comunión. Atentos y concentraros mucho. Primera palabra, comida. Segunda palabra, fiesta. Tercera palabra, regalo. Y cuarta, abrazo. ¿Cuál significa lo mismo que comunión? Tiempo. La palabra correcta es abrazo. Fijaros lo que pasa cuando dos personas se abrazan. Este es papá y esta es mamá. Cuando papá y mamá se abrazan, antes del abrazo son dos personas, ¿verdad? Está claro, son dos, son dos, son dos. Pero cuando se abrazan, ¿qué sucede? Que ya son como uno solo. Ya no son dos figuras separadas, son una sola. Y eso es exactamente lo que va a pasar en vuestra primera comunión. Que vais a abrazaros con Jesús. Y Jesús os va a abrazar a cada uno de vosotros. Ahora os propongo una cosa. Buscad un rotulador o un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y escribid la palabra comunión. Así, grandota. Cuando ya la tengáis escrita, la partís por la mitad. Y le dais la vuelta así. ¿Qué pone ahora? Unión con. Eso es la comunión. La unión con Jesús. Y ahora os voy a poner deberes para el primer día. Sí, sí, que nadie se queje. Deberes muy fáciles y muy bonitos que podéis hacer en casa. Los deberes para hoy son, buscáis a papá, buscáis a mamá y les dais un abrazo muy fuerte. Y les decís con el pensamiento algo bonito. Y ellos tienen que adivinar qué es lo que les habéis dicho con el pensamiento. No vale hacer trampa. No vale decir, te quiero mucho. No, no, porque entonces lo adivinan fácilmente. Les abrazáis y pensáis algo bonito. A ver si adivinan ellos qué es lo que les habéis dicho con el pensamiento. Si queréis enviarme alguna pregunta, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. Papá y mamá saben manejarlas perfectamente. Enviadme vuestras preguntas. Si son muy difíciles, pediré ayuda para contestarlas. Y si son fáciles, también. Muchas felicidades a todos por vuestra primera comunión. Gracias.